¡Adultos! Ustedes no entienden nada. ¿Qué están pensando? El bonobón no siempre es para regalar. Nosotros no lo regalamos. Quizás en casos muy puntuales. Ponle un día de la madre. Si te gusta el día del trabajo, con el jamonotita se alcanza. ¡Despiértense! La próxima vez que tengan un bonobón en la mano, no se resisten. Albuche, ¿entendieron?